Pipa, bueno, seguimos en el recorrido de esta tarde. Ahora, puede ser una sorpresa especial para ustedes. Porque les gusta la banda. Venimos a hablar sobre una escuela, una escuelita de fútbol que ha desembarcado en Santa Fe. Sí, de la banda, del millonario. ¡La escuela! ¡Por favor! Una escuela de fútbol, un santafesino que tuvo una idea, elaboró un proyecto. Y hoy es para, justamente, abrazar a muchos chicos de Santa Fe, de Esperanza, de San Justo, que comparten la pasión del fútbol y convergen, justamente, en esta escuela que ha iniciado este año. Pero ya le vamos a dar la palabra a Néstor González, que es el coordinador, justamente, de esta escuelita, para que nos cuente un poco el proyecto y de qué se trata, justamente, esta formadora, también, de personas y de jugadores. Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, contanos un poco, ¿cómo lo llamamos? La escuela de fútbol de River que desembarcó en Santa Fe, ¿cómo se denominaría? Es una escuela oficial de River Plate, una filial que, bueno, viene a formar una escuela base grande con todos los valores de River Plate. ¿Cómo surge el proyecto? Digo, porque también Santa Fe, sino elevarlo allí a Buenos Aires, me imagino que entrar a la institución no debe ser fácil tampoco. Bien, se elaboró un proyecto grande de una escuela de fútbol base, la cual se presentó, nos enteramos que River había sacado un plan de escuelas de fútbol dentro de toda la Argentina y, bueno, elaboramos el proyecto, lo enviamos, en pocos meses dieron el ok y no pasaron más de ocho meses y ya inició. Hoy por hoy, ¿dónde están entrenando? Contanos un poco la cantidad de chicos, cómo hacen también los horarios. Bien, entrenamos lunes, miércoles y viernes de 18 a 19.30 en el complejo Parque Norte. Quedan Doctor Zavalla al 9.100, es Doctor Zavalla y Calle Juan el Sable al norte de la ciudad. Muchos chicos han empezado hace años, yo mencionaba, hubo una preinscripción por WhatsApp donde se anotaron más de 270 chicos y, bueno, con el correr de la semana pasada iniciamos el 1 de marzo y hoy ya en el celular de nuevo tenemos más de 50 inscriptos, así que viene bien y, bueno, la idea es hacer una escuela grande y tratar de abarcar y brindarle a todos esos chicos el buen fútbol de River. Como santafesinos, bueno, por ahí los que conocemos también la liga de la Salle también, ¿por qué River? Pregunto, vos sos hincha, su currú salió solamente por esta iniciativa, decías, de la escuelita, ¿por qué en otro club? Porque es el club más grande de la Argentina y porque nos enteramos de esa posibilidad que era viable y que, bueno, armando cosas buenas, trabajando hace mucho dentro de la liga, dentro de las categorías infantiles, se podía armar y en la ciudad se puede armar. Ellos vieron que es un semillero fuerte, un lugar donde hay muchos chicos y muchos buenos valores de jugadores de fútbol y entonces fue como una buena conexión entre las dos partes y por eso es hermoso. ¿Acompañó también el chiquito, el chiquito va a la escuela? Inicia, inicia, tiene cuatro, se llama Iker y, bueno, le gusta el fútbol. Así que, ¿de qué edad pueden ir los chicos también? La escuela está planteada de los cuatro a los dieciséis años. En ese margen de edad es donde nosotros vamos a empezar por lo menos este año trabajando y después se puede ampliar hacia arriba en los siguientes años. Bueno, es una escuela o escuelita por ahí para los más chicos de cuatro o cinco años, pero ya prácticamente de los dieciséis es formarlos para impulsarlos para un paso a ser profesionales quizás. Así es, la idea es darle herramientas, competir en distintos niveles, en encuentros de fútbol, torneos competitivos, la misma liga local, pero es un proyecto que va para rato y, bueno, la idea es ir de menor a mayor con una buena estructura. Pipa, bueno, Nico también lo está escuchando, también sé, obviamente, por tu cariño con River acercar esta nota, pero si no, continuamos de ir aquí. No, no, sí, por favor, Nicolás, ¿cómo andás? Pipa, espérate que nos estudios. El gusto de saludarte. ¿Cómo te va, Pipa? Muy bien. Decime, ¿cómo se trabaja de manera mancomunada con una institución tan importante como River? Supongo que debe haber trabajos diarios, supongo que debe haber una bajada de línea, ¿cómo es ese vínculo con River? Tenemos, tenemos claramente una bajada de línea, todo el formato River, nosotros tenemos planes de trabajo que son los que ellos manejan desde hace años y el contacto es directo, por semana vamos dialogando con los profes de allá, yo el sábado fui a una capacitación que nos dieron ellos y para los profes nuestros tenemos capacitación, tenemos, hacemos Zoom para ir intercambiando, hacer un nexo entre los dos lugares e ir aprendiendo y ir trabajando en conjunto. Más allá de la formación de personas que es una de las idiosincrasias que tiene el club, allí un club tan grande como River, pero fundamentalmente ¿qué se le pide? Fundamentalmente, ¿cuál es el objetivo, Nicolás? Bien, hay una manera de trabajar que ellos nos dieron que es la formación de valores, el respeto, el compañerismo, es una familia, hay una palabra que utilizan ellos que en los últimos modelos de camiseta dice grandeza en la espalda y bueno, en una de las charlas que nos dio el vicepresidente de las escuelas de fútbol nos dijo que antes era el más grande y nos dijo, nos comentó que la idea era no decir ser el más grande sino ser grandeza, trabajar para la grandeza, esa es la palabra fuerte como el leitmotiv y proyectada y afianzada en este último tramo con Marcelo Gallardo como técnico creo que fue una marca, un sello que quiere ponderar en este caso y decime Nicolás y tenés la posibilidad de hablar con técnicos de la reserva con gente más vinculada al cuerpo técnico con allí con los directivos más vinculados a Brito, ¿tenés esa llegada o todavía no? Todavía no porque iniciamos en marzo o sea, el primero de marzo inició la escuela el miércoles de la semana pasada y bueno, eso va a ir sucediendo a medida que vayan corriendo los meses y logremos armar una buena base en general para poder viajar con chicos de acá para poder participar de los encuentros internos que tiene el club. Ok, con independencia de esto que ya la propia marca River ya tiene su peso específico, ¿el club les brinda a ustedes merchandising les da camiseta les da herramientas para trabajar o ustedes se la tienen que proveer? Sí, sí, nos brinda herramientas como te digo nos pasó la baja de línea en cuanto al trabajo a la metodología y bueno, la ropa para los profes como primera instancia también nos brindaron. Mirá vos, qué interesante decir, el chico que vaya a practicar a tus instalaciones sabe que está en River que baja la misma línea digamos. El mismo trabajo es la misma metodología obviamente aplicada a cada lugar por ahí nuestra liga juega un poco diferente que en Buenos Aires pero la idea es hacer una buena mezcla de las dos partes como para que resulte el mejor producto siempre con esa bajada de línea. Con independencia de la formación de valores y que los pibes salgan de la calle para generar vínculos en un predio River tiene prioridad por ejemplo para no sé si hay algún chico que anda bien vos levantás el tubo y decís mirá que tengo acá un 4 un 3 un central un arquero que viene pintando bien digo se trabaja de esa manera mancomunada si nosotros por eso te digo tenemos viajes programados torneos para ir a participar para que ellos de alguna manera también puedan ver los chicos que se destacan en nuestra zona y pueden llegar en algún momento a formar parte de los planteles que compiten en Buenos Aires que interesante que proyecto interesante River trabajando de una manera muy seria y plasmado aquí en Santa Fe decime Nico vos sos santafesino hincha de River ¿no? hincha de River ahí está un gusto Manu se puede hacer de Santa Fe hincha de River bueno lo podemos continuar en otro momento pero bueno cuando quieras quiero felicitarte Nicolás porque realmente trae la filosofía en este caso River Club de Mis Amores puede ser de Boca también siempre que aporte a la sociedad pero en este caso como River que trabaja de manera muy seria y que apoya a los chicos y a las sociedades realmente te quiero felicitar y ojalá que alguna vez te conozca personalmente para decírtelo en esa condición así que quiero mandarte un gran abrazo desde aquí dale dale muchas gracias y bueno en cualquier momento cuando quieran me invitan no tengo problema o me voy yo con los cortos y por ahí pero me parece que usted ya no tiene la idea no pero me pruebo por ahí que yo termino no hay problema hay lugar para todos perdón perdón ¿cómo dice la producción? ¿la camiseta? claro por ahí me llevo la camiseta una pechera algo capaz gracias Nicolás gracias Manu cierrelo muy lindo móvil cierrelo bueno lo último para invitar a la gente que se quiera sumar obviamente como tiene que hacer un chico para ir justamente a esta escuela bien en redes sociales en Instagram Escuela River Santa Fe y también tenemos un celular de Whatsapp donde ustedes donde ahí también me imagino que habrán hecho la preinscripción también en ese sentido allí también obviamente un mecanismo que se utiliza para una herramienta más para conectar tecnología así es tenemos un Whatsapp donde pueden mandar Whatsapp y bueno ahí le mandan toda la info es 342-650-9366 342-650-9366 así es ese es el Whatsapp para consultar y bueno ahí envían toda la info Nicolás Nicolás llevate este mensaje a verlo ahorita el 324 que dice por acá de los tantos que dice por acá saludos y muchos éxitos Nico abrazo grande Octavio dice en especial Joaquín un alumno que aprendió mucho con él en especial muy buena persona dice el 324 mira que lindo mensaje ese mensaje que no llega ¿de dónde venís Nico? vos sos profe contame un poquito de eso sí, sí trabajé desde el 2009 bueno en Ligas en la Fecina estuve en Gimnesia de Ciudadela mucho tiempo Lasalle tuvo un paso la Perla del Oeste Candioti Corinthians ah, tenés un recorrido interesante el Quillada también sí, sí, sí tenés un recorrido los últimos años estuve los últimos dos años en Lasalle muy bien muy bien muy bien gracias Nico un gusto muchas gracias gracias a vos nos vemos Manu después discutimos eso ¿te parece? sí, sí lo dejamos también aquí porque bueno también el detrás de escena fue un poco obviamente el chico lo molestamos también a Nico con Iker que bueno se quería ir a su casa está bien termina la nota dijo claro justamente nos decía esto vas a hablar ahora contento se van allí para entrenar también pero bueno nos pareció también PIPA poniéndonos un poco serio una muy buena iniciativa sobre todo con lo que tiene que ver la competencia también la formación repito lo mismo en el inicio de la nota primero de personas y después de jugadores pero que también le da esta posibilidad al chico justamente de formarse con los colores quizás también de River como tiene la posibilidad de formarse en los clubes de Santa Fe pero quizás en Santa Fe es un poco más fácil obviamente por la cercanía ¿no? y en este sentido bueno se arma una filial una escuelita que también le da la posibilidad a los chicos de vestir los colores de River y quien dice más adelante tener la posibilidad de probarse en Buenos Aires muy bien monitoreados permanentemente por River con la misma idiosincrasia al mismo laburo que bárbaro que lindo yo te pregunto Manu vos por ahí tenés más conocimientos de lo que es la Liga Santa Fe los clubes con todo lo que eso implica ¿trabajan? ¿hay un trabajo así tipo escuela o no? no no obviamente cada club va formando y presentando formando y presentando las categorías que requiera pero hay por ejemplo clubes que no tienen por ejemplo una cierta categoría octava o séptima no la pueden presentar porque no cuentan con los jugadores pero referido por ejemplo a este caso que mencionabas te puedo citar prácticamente el trabajo que se está realizando muy bien en Central San Carlos justamente el club así de San Carlos que tiene justamente un jardín donde los chicos van aprenden se educan y después comparten el espacio de fútbol en el mismo club ese por ejemplo ese ideal todavía aquí en Santa Fe no está a lo sumo por ejemplo Lasalle que Lasalle está o Ateneo también en el mismo sentido pero después digamos los clubes se van formando dependiendo de la cantidad de jugadores y también de presupuesto fíjate que no es fácil 25 o 30 chicos por plantel y no todos los clubes tienen las instalaciones para poder hacerlo bueno muy interesante muy interesante Manu la seguimos excelente perfecto a disposición cargó el monopatín no no estaba con carga ah no que le pasó se le pinchó el tema del guardabarro se lo voy a tener que arreglar esta noche se le salió con un poquito de arroz si se aflojó el guardabarro y tocaba con la rueda y bueno si lo seguía usando se iba a romper claro la imposibilidad va a seguir una pregunta ¿hay gente nueva incorporada en el equipo? siempre siempre porque me escuché una chica hola Manu soy yo Laurita ¿cómo le va?